El guapo actor Gianni Mann compartió una publicación con la leyenda Pareja Peligrosa. La primera foto de Gianni Mann con su amada italiana Della Raleota Después de la foto de Gianni Mann recibió más de 500,000 me gusta en dos horas. Recientemente llevó andadas sospechas contra Gianni Mann y la famosa locutora deportiva Della Raleota. Se han confirmado las acusaciones de amor. Gianni Mann quien fue a Italia para filmar un anuncio Della Raleota. Una de las famosas locutoras deportivas de Italia fueron atrapadas juntas por los paparazzi. La historia de amor de Gianni Mann que tiene una gran base de jugadores en Italia. Fue tema de chismes de titulares en muchas revistas. Los videos italianos habían publicado previamente las imágenes de Gianni Mann en Della Raleota. Escribiendo que permanecieron juntos en el mismo hotel durante cinco días. Gianni Mann finalmente publicó la primera foto con su nuevo amor Della Raleota. La madre Della Raleota de Gianni Mann se convirtió en el centro de atención con su belleza. Aquí está la foto amorosa de Gianni Mann junto a su nueva amante Della Raleota. Gianni Mann compartió una publicación que reveló su relación con Della Raleota. El famoso actor Gianni Mann compartió su foto con su amante italiana Della Raleota por primera vez en su cuenta de redes sociales. Foto de pareja peligrosa. En la foto donde Gianni Mann etiquetó el pozo con su amante con la leyenda pareja peligrosa, se vio que los dos estaban en un campo de tiro. Gianni Mann, que apoya los comentarios debajo de su foto, recibió más de 500 mil milagrosa en dos horas. Recientemente se ocurrió un rumor parecido a una bomba sobre la amada de Gianni Mann, que fue a Italia para una película comercial delgida por el director Fersan Ospetek. Al parecer se surgió que Della Raleota, la ejecutora italiana, participara en la serie de Turquía otomana. Gianni Mann, que protagonizara la serie de televisión Sandokan, que se estrenara próximamente en Italia, se traslada desde Estambul en los próximos días.